Soy consciente de mi rol como servidora pública, por eso comprendo las necesidades y los recorimientos de todas las personas con las que diariamente prestamos el servicio público, siempre pensando en su bienestar. Como servidora pública entiendo el compromiso que he adquirido con el país y con la ciudadanía, por eso me pongo en la situación de las demás personas, las escucho con atención para poder orientarlas, atender sus requerimientos y necesidades y así prestar un servicio público amable, ágil, eficiente y sobre todo de calidad. A pesar de las dificultades y problemas que se puedan presentar en el trabajo siempre intento tener una actitud positiva, ponerle muchas ganas a lo que hago, porque el servicio público no es un favor que le prestemos a la ciudadanía, el servicio público es un compromiso y más que un trabajo es una alta dignidad. Colombia potencia de la vida.